Es muy complicado. Y de hecho, esto es lo que te decía antes. Quiero que me digas una diferencia entre un portero de tercera división y uno de primera. ¿Qué tantas diferencias hay? Pues a ver, mira, justo hice vídeo con Oliver Torres que la temática del vídeo era esta, ¿no? En plan, ¿puede un futbolista amateur ganar a un futbolista de primera? Y bueno, hacíamos un reto de fútbol en el que al final del reto Oliver comentaba un poco cuál encontraba él, qué eran las diferencias. Y al final, él lo que dijo era la velocidad en hacer las cosas, porque al final el fútbol es lo mismo, hacer pases, hacer chutes, hacer paradas en mi caso, salir a balones. Entonces la diferencia estaba en la velocidad en que tú hacías todos estos gestos. ¿Qué pasa? Que si a mí me ponen a entrenar en un equipo, por ejemplo, de segunda división, que estuve grabando un vídeo con el Andorra con los porteros, me dijo el entrenador de porteros literalmente. Apenas ha habido diferencia, aparte obviamente de que a lo mejor ellos ya están acostumbrados a los ejercicios que hacían, pero que parecía un portero que había subido de filial. Que si hubieras seguido con ellos entrenando un par de semanas, es que llegas a un punto que se contagia ese ritmo, porque al final tú te acostumbras. Obviamente los primeros días te cansas más porque te fatigas más, pero luego la diferencia es mínima. Entonces te tiene que acompañar Jesús esa suerte que decía Oliver de estar en el momento adecuado, que una persona confía en ti, que te respeten las lesiones. Al final, es una ecuación de muchas variables, yo siempre lo digo así, que muchas veces no depende de nosotros, Jesús. Es triste la realidad, pero yo creo que muchos futbolistas se quedan en el camino de no ser profesionales y tienen mimbres para ello. Y futbolistas que dices, pero ¿cómo ha llegado este tío a primera división? ¿Te estás fijando ahora en la Kings League? No la sigo a diario, pero peor lo resumen en los goles. Son chavales que tienen un nivel de la hostia y están jugando en segunda catalana, primera catalana, incluso tercera catalana o preferente. Y dices, hostia, ¿qué hacen estos chavales jugando en categorías tan bajas? Edgar Álvaro, que fue uno de los MIP de la Kings League, está jugando en primera catalana. Y dices, hostia, pues este tío tiene un nivel muy alto. En mi equipo, yo tengo, hay un futbolista, te lo puedo decir, que es como, yo le llamo el Messi de mi liga. El Messi de mi liga. Que dices, hostia tío, si es que este... Pero claro, al final, pues, yo que sé, también, cuando llegas a un punto, siendo profesional, que tienes más tiempo, dedicándote todo tu día para cuidarte, que estás entrenando cada día. O sea, a diferencia de una persona que está trabajando o está estudiando, tiene que compaginar todo, o que vienes del trabajo y vas a entrenar, las piernas están más fatigadas, no te responden más, a lo mejor no te cuyas tanto en la alimentación. Todos son pequeños detalles que al final suman, te lo digo porque tengo muchísimos amigos, muchísima buena relación, que son futbolistas profesionales. Y bueno, yo al final también llevo una vida como un profesional, porque al final me dedico a hacer vídeos y tengo que estar bien y no lesionarme y estar en forma. Pero es que la diferencia, Jesús, es mínima y es injusto, te diría. A veces, yo siempre digo que no te puedes jugar toda una carta a ser futbolista, porque muchas veces no dependerá de ti. Sí. Yo conozco muchos que lo dejaron por el trabajo. Nosotros aquí en Galicia, y siempre me encuentro en esta anécdota, un equipo de aquí de mi zona, que se llamaba La Bacoya, tenía un chico, que bueno, un señor ya, pero que jugó en el Compos, pues debutó en Primera, en Copa del Rey. Y claro, ¿a él qué le pasó? Le paró la carrera a los 30 años una lesión en un ligamento y empezó a jugar en Tercera Galicia, Tercera Regional. Claro, ¿sabes? Llegó a ir a la televisión gallega y él le quedó el nombre del Zidane de las Aldeas, de aquella época. El tío era una burrada verlo jugar. No llegó a más por las lesiones y el trabajo. Cosas de la vida. ¿Y cuántos conozco yo que dejaron de jugar en segunda B o cosas así por el trabajo? Porque al final, ¿qué dices tú? Espero mi momento. ¿A riesgo con hijos? ¿A riesgo con hijos? No. Es que la gente se piensa que ser futbolista es ganar millones, tener mansiones, cochazos. Y un futbolista, no diré nombres, pero un futbolista que estaba en segunda división jugando fuera de su ciudad, entre el alquiler, tal, no sé qué, no sé cuánto. Es que yo ahorraba más que él, tío. Y es en plan, joder, tío, estás jugando segunda división con contratos de pasta y tal. Pero claro, hay que sumar que tienes que pagar un alquiler, que tienes que pagar mil gastos, lo que te retienen. Al final, tío, es que la gente se piensa que ser futbolista es que te entre... Yo siempre digo, hay muchas más probabilidades de tener éxito, no siendo futbolista, y tener éxito en la vida a nivel laboral y ganar dinero y todo esto, que no el querer ser futbolista y ser famoso porque al final es... ¿Qué porcentaje hay? Es como los youtubers. ¿Qué porcentaje hay que de verdad ganen pasta? Un 1%. Es que... Y sé que es duro decirlo, pero es un 1%. Ya está. De todas formas, te digo una cosa, Matías. Ya me estoy a la otra vez. Lo que te quería preguntar para Almonte. Mira, pero sí que hay una cosa que quiero destacar. Y es, por ejemplo, yo lo veo aquí en los federativos gallegos, en el fútbol, y es la falta de compromiso que hay para poder expandir más el fútbol regionales, terceras divisiones. Y lo dijo Gerard Romero, no sé si sabes quién es. Lo dijo él en su Twitch. Dijo que por qué no se ponen un poquito más las pilas en las federaciones, que tienen los medios ahora mismo para hacerlo y empiezan a expandirlo más. Porque muchos podrían vivir del fútbol si se expandiera. Pero no lo están haciendo. Es algo... No sé si pasen por allá. No, no. Escúchame. Aquí te puedo decir lo que cobra un tío en tercera división en Mallorca. Porque sí que es verdad que según qué sitios, en tercera división, cobras pasta. O sea, en Cataluña, por ejemplo, allí puedes vivir en tercera división y cobrando bien. Pero en tercera división, aquí en las Islas Baleares, quitando los equipos de Ibiza, que ahí no sé de dónde sale la pasta. Dejémoslo ahí. Puntos suspensivos. Sí, sí, sí. No sé. Ahí viene la gente con la pasta y se aburre y se monta equipos de clubes de fútbol. Aquí en Mallorca, yo te diría que un futbolista normal puede cobrar de media 250 euros. Te diría, ¿eh? Yo pensaba menos. Menos. Pero eso te digo que... Es que te diría que... Y un tío de segunda... Bueno, ahora has subido, por ejemplo, el Andrach a segunda ref, un equipo aquí de la isla. Que es que a lo mejor un tío en segunda ref cobrará 600 euros, ¿eh? Así que no te da para vivir, ¿eh? 800 euros. Que estás viajando... Y estás entrenando casi como un profesional y viajando cada dos semanas. Sí, 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 sí. Pero eso es también por culpa de los federativos que no están intentando inyectar un poquito más. Claro, o sea, yo lo que pienso, lo que yo creo que estaría muy bien o molaría mucho es lo que tú dices, que se profesionalizace, profesionalizace, al menos primera, segunda ya está profesionalizada, pero primera y segunda ref... Bueno, primera ahora es como un paso intermedio entre segunda B y segunda, pero segunda B, segunda ref y tercera ref yo creo que podrían hacerlo mucho más atractivo porque al final, tío, son los equipos del pueblo. Hay equipos, hay equipos o clubes con muchísima afición y más por el norte, por donde tú estás, que ahí el fútbol es casi como en la Premier, que tiene mucha más afición que a lo mejor en otras comunidades autónomas. Yo creo que allí se podría hacer algo, tío, porque al final la federación tiene fondos que no les tienen todo a solo unos pequeños clubes, que sabemos cuáles son, y que al final dar un pequeño más porcentaje a otros clubes les da la vida para poder profesionalizar, para poder crear mejores infraestructuras, remunerar mejor a los jugadores, que al final son los que crean espectáculo. O ayudar a conseguir marcas que aunque no tengan que poner ellos todo el dinero, pero ayudar a los presidentes, a los clubes que más destaquen de las categorías de tercera red y segunda red a conseguir marcas importantes. No es lo mismo que te patrocine una marca de deportes X a que venga Nike y te diga venga, toma. Ya. Sí, 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 sí. Por ejemplo. La idea era esa, profesionalizarla con esto de la segunda red, tercera red, con menos equipos como un embudo más estrecho, pero bueno, veremos a ver cómo va. Ya veremos. Sí, sí. A ver, primera red, por ejemplo, para mí es una segunda división camuflada. Si no, joder, tengo amigos que juegan en primera red. Hay los equipos, cualquier equipo de los que están en primera red pueden ganar a muchos equipos de segunda división o casi todos. Sí, sí. Es una liga muy dura y muy competida y aparte clubes históricos. Clubes históricos que han estado en segunda división muchos años. Sí, sí. Sí. Entonces, a ver qué hacen. Yo espero ojalá por el bien del fútbol español que se profesionalicen al menos segunda y tercera red en una forma más ecuatitativa. Sí, pero sabes lo que pasa. Como va bien la cosa ya no cambian. Pero es lo de siempre. Dices, ah, va bien, va bien. ¿Para qué? ¿Para qué cambiar? Cuando una cosa va bien no se cambia. No sé yo qué decirte, si va bien. No sé quién lo dice eso. Desde una posición de directiva va todo bien siempre. ¿Entiendes? Sí. No está, cuando no te vas tanto al charco todo va bien. Ya. Después cuando vas al charco vas bien y dices, no sé qué. Pero bueno, venga, vamos a repasar tu carrera que aquí el protagonista eres tú. A ver, esto es útil cuando compites a un alto nivel no te llega. Quieres seguir, 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 seguir y yo sé que es muy complicado. Chao.